Todo tiene su principio y su fin, pero no tenemos por qué sufrir. Vivamos hoy, hoy conmigo no tengamos temor, porque de verdad sentimos amor. Es cierto, y así no importará, que esté entreguida de lo nuestro. Vamos a arriesgarlo todo, que nos critique y que más nos da. Vamos a arriesgarlo todo, de todas formas vamos a cantar. Vamos a arriesgarlo todo, que no nos asuste tanto la felicidad. Vamos a arriesgarlo todo, que nos critique y que más nos da. Vamos a arriesgarlo todo, de todas formas vamos a cantar. Vamos a arriesgarlo todo, que no nos asuste tanto la felicidad. Vamos a arriesgarlo todo, que no nos asuste tanto la felicidad. Tu cuerpo y mi cuerpo no volverán, a sentir viviendo tanta ansiedad de nuevo. Tu piel y mi piel unidas están, tu pecho y mi pecho siempre estarán contentos. Y así no importará, que esté entreguida de lo nuestro. Vamos a arriesgarlo todo, que nos critique y que más nos da. Vamos a arriesgarlo todo, de todas formas vamos a cantar. Vamos a arriesgarlo todo, que no nos asuste tanto la felicidad. Vamos a arriesgarlo todo, que no nos asuste tanto la felicidad. Vamos a arriesgarlo todo, que no nos asuste tanto la felicidad. Vamos a arriesgarlo todo, que no nos asuste tanto la felicidad. Vamos a arriesgarlo todo, que no nos asuste tanto la felicidad. Vamos a arriesgarlo todo, que no nos asuste tanto la felicidad. Vamos a arriesgarlo todo, que no nos asuste tanto la felicidad. Vamos a arriesgarlo todo, que no nos asuste tanto la felicidad. Muchas gracias.